Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el por, tiene el booty aquí, pero usa los panties en mall, una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea. Un par de psycho en toquea, no breguen la calle, pero está baquea, la baby está muy dura, pa' mí que está baquea. Chiquitita pero grande está, en la uni buena nota. Niña buena se le nota, pero le explota la nota. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera Nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco se mueve ahí. Ella se ve si yo le desvestí, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, verde mo' la soca, ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí. Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di. Y en todas las voces preguntan y dicen voces. El contacto tiene voces. Y siempre después de las 11 o 12. Tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta como huele. Mantaron privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Aportarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar, pero le dio el pen. Una Barbie, pero no busco un Ken. Siempre le llegó cuando dice ven pa' portarse mal. Se viste bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apaga las notificaciones del cel. No tiene lo suyo, bebé, quiere joder. Y yo le di por el expreso. Ella en el cuello de beso. Le hice tiempo como un preso. Si la ves, no le hables de eso. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la coma entera y nadie se entera. Un par de amigas. Toda soltera, siempre la verá. Pa' que ella siga. Me siga. Me siga. Me siga. Me siga. Se hace la que no me conoce. 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 Pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512. Me la coma entera y nadie se entera. Un par de amigas. Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga. Me sigue y me lo voy a volver a Pony. ¿A ti no qué? Me sigue la presión. Jeyco, Jeyco. Jeyco. Jeyco, Jeyco. ¿Cómo asistir? Bad Bunny. Na, 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 na. Bad Bunny, Jeybaldi. Bad Bunny, Jeybaldi. 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 Bad Bunny, Jeybaldi. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Yo creo que sí. Si más, si vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Jaja. Oasis. Oasis. La Trinidad.